Y para terminar con esta emisión central, un dron cazador y autónomo busca ser el vigilante aéreo del futuro. La información de tecnología está aquí en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. La novedad de este aparato creado por la empresa estadounidense Airspace System radica en su capacidad para atrapar otros aviones no tripulados u objetos voladores sin necesidad de dispararles o desactivarlos. Lo que hace es lanzar una red que inmoviliza al otro robot. El objetivo es usarlo como defensa sobre todo en el área militar para evitar incursiones ilegales. Su tecnología le permite navegar automáticamente e identificar la orientación precisa de un dispositivo en movimiento. La compañía no pondrá a la venta su creación, sino que arrendará un sistema con operadores y un centro de mando móvil a sus clientes.